¿No? Bueno, vámonos con más rápidamente, saludo, saludo al maestro Ricardo Peralta. Maestro, ¿Cómo estás? Mi querido Enrique, la verdad, extrañándote porque empezó este año sin su presencia en Superestero Milet después de seguramente unas vacaciones muy merecidas. Muchas gracias. Pero extrañándote, querido amigo, espero muy pronto poder saludarte personalmente y estoy muy bien. Será un privilegio como siempre, maestro, te mando un abrazo, te lo recíproco con cariño, y pues será un privilegio como siempre verte y escucharte también, y lo hacemos con con atención y con mucho gusto, maestro. Muchas gracias, querido Enrique. Amigas, amigos, mucho hemos escuchado en la prensa, y mucho se ha hablado acerca de lo que significa el famoso plan C que se ha recibido el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ahora, pues, los medios lo han replicado, pero poco o nada se sabe qué tipo del plan C. Bueno, recordemos y recapitulemos, la presidencia de la república, ocho entidades federativas, la jefatura de gobierno de la Ciud de México, la mayoría de los congresos estatales, obviamente los federales, tanto la Cámara de Senadores como de diputados, ayuntamientos, alcaldías, cabildos, concejalías, se van a jugar más de veinte mil cargos de elección popular, que hacen que la siguiente elección del dos de junio del dos mil veinticuatro sea la elección más importante de la historia de México. Fíjense lo que le estoy diciendo, la elección, la participación democrática de todos los mexicanos, la más importante de nuestra historia. Ahora, si nos vamos a un ámbito de realidad, según las muestras estadísticas, todo indica hasta este día de hoy que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo tendrá un triunfo indiscutible para la presidencia de México. Hay que reconocer, amigas, amigos, que ha tenido un desempeño impecable en el manejo técnico y profesional en todos los ramos, y sobre todo ahora que fue jefa de gobierno de la Ciudad de México en esta responsabilidad, y sí o sí, después de años de gobernar, pues evidentemente le ha dado pues una enorme experiencia para poder exponer ante diversos foros, foros empresariales, foros industriales, académicos, con los sectores ganaderos, campesinos, pesqueros, así como organizaciones sociales y políticas, en esto que es la precampaña que por cierto culmina el día de mañana en el monumento a la revolución, donde se prevé que vayan aproximadamente cincuenta mil personas a hacer este cierre de apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, y esto lo ha hecho, sin duda, en virtud de que se va a tomar las riendas del segundo piso de la cuarta transformación, como ella lo ha mencionado. Bueno, afortunado para Morena, además de todo esto que ya mencioné, hay que reconocer también que ha habido un desempeño muy torpe por parte de la oposición. Fíjense ustedes lo que ocurrió hace unos días por parte del presidente del PAN, el presidente nacional del PAN, que es Marco Cortés, exhibió en redes sociales, un documento donde, entre comillas lo digo, había un acuerdo político, así lo mencionó él mismo, un documento donde se repartían dependencias de gobierno, del gobierno del estado de Coahuila, donde si participaban en esas elecciones, evidentemente ganó el PRI en Coahuila, si ganaban las elecciones con la participación del PAN, el gobierno una vez tomando posesión, que ya fue el caso, le tendría que entregar secretarías, dependencias, vaya, hasta seis notarías. Y eso lo exhibió, y yo se lo digo como maestro en derecho, como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, bueno, pareciera que todo lo que exhibió, pues, reúne todos los requisitos de una conducta delictiva, que podría ser eventualmente investigada por el agente del Ministerio Público Federal, porque pareciera esto una extorsión, además de diversos delitos en materia electoral. Bueno, además de ello, que esto, por supuesto, pues, fortalece todavía más después de lo que dije de la doctora Sheinbaum, además de ello, la candidata de la oposición, que como ustedes saben, Sosil Galvez, desafortunadamente no ha podido estrechar un nexo con alguien, con alguienes que se les identifique, insisto, con el sector ganadero, con el sector empresarial, con el sector industrial, porque no ha mostrado ninguna expertise en nada, solamente se le ha pasado hablando en términos coloquiales, con, digamos, usos de refranes, con un lenguaje muy pueril, muy limitado, y esto lo ha mantenido gris, mediocre, y sin un discurso inteligente. Ahora, ¿por qué estamos hablando del plan C? Porque esta coyuntura, teniendo esta posibilidad de que gane la doctora Sheinbaum, que entre a una oposición prácticamente desaparecida en el país, se requiere, entonces, de un congreso fuerte, que lleguen diputados, senadores, diputados federales, diputados locales, y senadores, con un perfil distinto, que fortalezcan lo que está ofreciendo la doctora Claudia Sheinbaum, que fortalezcan esa visión de las propuestas que el presidente López Obrador pretende enviar el próximo cinco de febrero al congreso, que se requiere, evidentemente, las dos terceras partes, es decir, una mayoría calificada, que en este momento no se tienen, y que eso ocurra en el dos mil veinticuatro, pero que también permita que en el dos mil veintisiete, que no ocurra lo que está pasando ahora, se mantenga precisamente esa tendencia de tener un congreso con mayoría, y que esa transformación que se ha venido propuesto, se mantenga el sexenio completo, no solamente los primeros tres años, porque se requiere la participación del legislativo, y que estos diputados tengan una serie de características de preparación profesional, que tengan esa cercanía social, y que tengan además la capacitación profesional, insisto, para poderle explicar a la gente de qué se trata en esta reforma, y que no simplemente se vote por votar. Es decir, yo creo que el pueblo de México requiere hoy más que nunca, que los representantes populares se conviertan en voceros, y en capacitadores, y que expliquen correctamente bien las leyes que quieren aprobar, y cuál es el beneficio colectivo, no como una aprenta política, no como el cumplimiento de una venganza anunciada, sino como una coyuntura de información, y de viabilidad para nuestro país, que todos voten por un partido, voten por otro, todos tenemos derecho a saberlo, a explicarnos, en una de ellas, en una de esas, algunas personas que no están de acuerdo con la transformación de México, se convencen, pero si tenemos legisladores, y ellos mismos conocen el contenido, la trayectoria, y la trascendencia social y política, y por supuesto económica, de los cambios que se pretenden hacer en el país en los años por venir, y ellos mismos no las entienden, pues cómo le va a explicar a una persona que no está involucrada en el tema político, mucho menos en el legislativo, por ello, es la importancia política, y ampliaría yo, la importancia social de este famoso plante, donde ese congreso sea un congreso capacitado, de alto nivel, y de enorme cercanía con sus representados, para que no simplemente estén fuera del ámbito del conocimiento público, sino por el contrario, inmersos en la opinión pública, porque la gente cada vez está más politizada, tiene más conocimiento, y tiene más derechos entre ellos, el derecho a la participación, y el derecho a la información. Hasta aquí mi comentario, amigas, amigos, y provecho, porque ya es hora de comerle saludos a su amigo, el maestro Ricardo Peralta Saucedo. Muchas gracias, querido Enrique. Un abrazo maestro, muchas gracias, Ricardo Peralta, vamos a una pausa. Usted está escuchando, línea en alta tensión, de Super Estéreo Milet, la radio con poder, síguenos.